Llegué con el alma llena de viento y tormentas en el corazón, ella estaba sentada en una mecedora tejiendo, se mecía como se mecen las olas al compás del latido de la tierra, sin decir nada la besé en la mejilla, la acaricié el pelo unos instantes y me senté en círculo junto a ella después de un rato, quién sabe cuánto, quizás un minuto, quizás un siglo apartó sus ojos de la costura y me dijo, con voz de brisa de estrellas ¿Sabes? Me encanta tejer, porque me voy cosiendo dentro y siento que voy remendando el vacío del mundo, dentro y fuera de mí mis manos olvidan tener que recordarse cómo tejer, porque se convierten en parte de la misma fuerza que todo lo mueve los nudos no son obstáculos, son parte del hilo y el hilo mismo convierte esos nudos en arte y tejerás el universo y eso nosotras y eso y eso y eso